hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo otro videíto más de lo que son productos terminados de despensa que pues prácticamente como les digo tengo un mes en lo que he reunido este montón de basura para algunos para otros es un dinerito extra porque pues si lo vendes es reciclado entonces pues ahí lo tenía guardado pero ya necesito sacarlo ya necesito apartarlo necesito ahora sí que entregar el que tengo que entregar porque como bien saben en la escuela de mi hijo nos piden reciclado entonces vamos a comenzar para no hacerlo tan largo y pues lo primero hermosuras que les voy a estar mostrando es este refresco está la latita refresco de la marca crush piña y esta es de los recuerdos de la tienda de walmart o de chedrawi pero es un refresco súper económico aunque si es un poco ácido pero pues bien vale la pena y pues ya se va para lo que es el recicladito también nos terminamos lo que son esta cajita de barretas de sabor mora que contiene cinco paquetitos y son súper prácticas realmente pues para ponerle en la lonchera los pequeños o para uno también para desayunar porque yo soy bien cafetera y bien galletera también esta cajita de la que es de la marca ritz que es de esta saladita que es como la competencia de la crackets algo así pero también esta marca es súper deliciosa y esta no recuerdo cuántos paquetitos traía pero ya también ya se va para lo del cartoncito también nos terminamos esta otra que es de canelitas pero esta es de la chiquita no es de la canelita grande sino que es la canelita como chiquita y pues esta también es súper deliciosa esta galleta y también ya le dimos matar y lir el deró como ese y también este juguito de hades que es de sabor durazno y que saben que es el que contiene soya y unas maruchitas instantánea esta es de la de sabor camarón picante y de esta nos terminamos dos paquetitos y de galletitas también por aquí salió este roles de canela glaseados que es el empaque de la tiendita también me terminé unas salchichas de esta de la food de la de tipo viena esta no recuerdo cuántas contiene dos cuatro ocho salchichas y estas son muy muy buena de hecho es mi marca favorita también nos terminamos esta crema de la 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 esta de la que es de medio litro y le cambiaron su presentación que venía en azul y ahorita ya la pusieron en color rojo también nos terminamos esta bolsita de totopos que es la de chile limón y es de la marca chedra with estaban un poquito saladitos pero les dimos una limpiadita dijo y con crema pues saben deliciosos también como para comer así como sopiar están muy sabrosos también este nos terminamos esta otra caja de nutri leche que es deliciosa es de mis marcas favoritas no sé qué haré cuando la quiten aunque también esté por ahí la mezclo con la que es la nido tengo también aquí este paquetito de cuatro negritos que traía de la marca bimbo y pues ya también se va para ahora también nos terminamos estas costadas charras que está la compré en lo que es en la tiendita y un paquetito de tortillas de esta de la marca ochoa que son tortillas de maíz y no son de kilogramos son de 800 gramos y pues las compras en lo que es walmart y chedra with también me terminé esta bolsita de un kilogramo de frijol pinto de la marca chedra with que bueno no es un kilo es de 900 gramos y que realmente sale muy bueno este frijol pero a mí me gusta dejarlo remojar en la noche con agua caliente y ya sea el otro día lo pongo a coser no me gusta el sabor del frijol que te deja cuando lo coces en la olla express me gusta coserlo ya sea en la olla de barro o en lo que es una olla de peltre pero pues si lo remojo para que no dure tanto a la hora de coserse porque pues luego esos frijoles ya tienen bastante tiempo y guardados y está muy viejo y también este paquetito de galleta crackets que es la de que tiene sabor queso jalapeño que es súper súper deliciosa también y por aquí tengo unos empaques chiquitos que son estos de esta paleta que es de la choco cream de la de holanda que es de sabor fresa con chocolate y también este sobrecito de atún que es de marina azul que este es el que puedes llevar en la lonchera y que tiene elote dorado y unas barritas de mora de marinela que es de la presentación de la tiendita otras más y una paletita de esta de la de lápiz color de nestlé también por aquí tengo lo que es esta bolsita de manzanas de la que es chiquita es esa manzana pequeña que es especial para poner en la lonchera los pequeños y que pues se puedan terminar porque luego a veces hay una manzana muy grande que ni se la terminan sólo se comen la mitad y pues ya se va a la basura porque como sabemos se oxidan también este paquetito de milanesas de pollo empanizados que ésta me gusta mucho para hacer lo que son las hamburguesas o también para el sándwich o igual con una ensalada queda muy bien un platillo y una caribe cooler de durazno que pues no puede faltar para el vicio y un paquetito de jamón de pavo del peri este pues a mí me gusta pero a mis hijos realmente no les gusta entonces no sé si lo volveré a comprar porque pues prácticamente sería para mí sola y pues no creo que no no lo volvería a comprar también este otro que es de sabanitas de pollo sin empanizar este es el que me gusta más para preparar en platillo ya que pues lo combinas así tal cual como viene aquí con un arroz o una ensalada y pues ya la hiciste para la comida de ese día también nos terminamos este paquetito de tortillinas de 12 piezas que pues en lo personal es mi tortilla de harina favorita pero también pues es bueno probar otras marcas y algo de economizar porque es así es un poquito más cara también estos frijoles refritos de con chorizo de lisadora que déjenme les cuento estos frijoles me encantan porque traen el trocito como de chorizo y para hacer flautas tacos dorados están súper súper sabrosos ahí les doy el tip también otra cajita de leche chedra wii en esta ocasión que también nos terminamos y como les digo es una marca súper económica y realmente pues es sabrosa a nosotros nos ha gustado y también tengo otra cajita más de leche nutri leche que también pues ya nos terminamos también miren nos terminamos estos voilá que son de relleno de vainilla y es de presentación del de la tiendita y una sopa de la nissi de la cup nichols que es de sabor dragón que tiene sabor salsa negra y limón y unos dulcecitos que están bien sabrosos que es del butter toffees y estos los encuentras en las tiendas de waldo traen como 20 piezas son chiclositos y tienen el sabor de nuez y canela y canjeta y pues nos terminamos dos paquetitos porque pues por ahí se llevan mis hijos unos a la escuela y pues ya los comparten con los amiguitos y también esta lata de lata esta cajita de leche jersey de que es de sabor a chocolate y que trae por aquí este dibujito que les llama luego la atención a los niños y también miren unas frescas de estos dulcecitos que están rellenos como de azúcar no sé cómo están como es como galletita pero tiene como colores y está cubierta de chocolate y pues son realmente sabrosos pero no recuerdo su precio para compartirles si ustedes las conocen sabrán que son de lo que estoy hablando que son deliciosas y también unas galletitas de esta de la florentina de sabor fresa y déjenme dejarlo esto para acá porque por acá tengo más cosillas también esta limonada de la seven up mineralizada que esta es la que tiene jugo de limón y pues que tiene 600 mililitros y también por aquí ya se me pegó lo que es esta lechera que es el sobrecito del econo pack y una latita que pues como les digo esa me encanta para lo que son los hot cakes y los postres y tengo por aquí otra y también nos terminamos dos botecitos de esta salsa san luis que es de la presentación mini me gusta comprar de esta mini porque es la que luego le llevo en el lonche a mi niño para que le ponga por ahí a sus churritos o a su fruta que luego a veces le gusta porque es práctica no es pesada comparación de la botellota grande y también tengo aquí una sopita de la que es de la moderna de la casa instantánea les digo casi porque hay que dejarla hervir y esta es la que es de moño con sabor habanero y está súper súper deliciosa 100% recomendable también por aquí me aparece otra que es de barretas de piña que pues como se habrán dado cuenta somos bien galleteros también unos doritos de este de sabor diablo desde que si realmente te pica te enchila y te hace tomar y tomar agua porque de repente también se antojan unos churritos verdad y también me terminé mi bote de sal la fina que es mi marca favorita de sal y contiene 900 gramos y por fin nos terminamos nuestros cacahuates japoneses de la marca mancela este tiene 50 piezas y no los terminamos pero ya nos andaba y eso que mis hijos se llevaban varios para la escuela para compartir con los amiguitos pero este cacahuate es súper súper delicioso y me encanta para combinarlo como con las abrilocas con los dorilocos es muy crujiente y pues me gusta ese cacahuate porque no te sale podrido de adentro como en algunos otros cacahuates japoneses y también nos terminamos este jugo del valle fruit de 2 litros que como en un vídeo anterior les estuve mencionando nos encanta este jugo porque no es muy ácido ni muy azucarado o sea está como en el punto perfecto también nos terminamos este suerito de pedialit de coco que más que nada no me terminé verdad este lo consumió mi hija y también por aquí otros doritos pero este es del negro que no recuerdo cómo se llama creo que es incógnita si por ahí dice y una salsa más de la valentina para las botanas y los churros y también para las tostadas a veces cuando hacemos tostadas de atún nos gusta ponerle ahí unas gotitas de salsita y otra bolsita más de esta manzana que les menciono que es la que pues prácticamente es como para el lunch de los niños porque está muy pequeñita y también nos terminamos otro otras galletitas más en esta ocasión son los panquecitos que tienen chispas de chocolate de bimbo y unas barritas de fresa otras más de piña y estos churritos que se llaman trotitos que son súper deliciosos también son como si fueran los nachos pero tienen salsita verde y también esta bolsita de pan para hot dog que pues a mi hijo el pequeño ya les mencioné en un vídeo le encantan los hot dogs y procuro por ahí una vez a la semana consentirlo y llevárselo en el lunch y estos tins que son súper prácticos también para hacer sándwiches y postres y no son caros te cuesta como 20 pesos el paquetito y trae 6 piezas y una sopa de la maruchan que contiene camarón y chile habanero de estas son dos y un sobrecito de té de manzanilla uno de hierbabuena y uno de té negro y también este sobrecito de avena instantánea que contiene arándanos y linaza y también nos terminamos nuestra caja de sucaritas que esta es de la pequeña no es de la gigante es de 490 gramos y por aquí me sale otro sobrecito individual de la lechera porque estuve haciendo varios postres y miren también un clay de horchata dos de horchata tres de horchata y de lo que es el sabor granada de livian de ese también este nos terminamos tres sobrecitos y pues también un sobrecito más de té de manzanilla una coquita de lata que pues realmente ya saben que no me puede faltar y una coquita pequeña esta de la que es para la lonchera de mi hijo que está pequeñito y por aquí tengo otro botecito con otras cositas con otras basuritas que pues como les digo ya tenía ahí bastantes cosas y pues ya necesito sacarlas ya necesito limpiar y también este paquete de galletas marías que es de la marca Chedragui que es de un kilogramo y que esta galleta realmente es súper deliciosa me gusta más esta galleta maría que la otra de gameza o la de ahí se me fue el nombre de cuál es la otra marca y también miren otra cajita más de esta de azucaritas de 490 gramos y unas palomitas de esta de la totis y botanas, botanas más que nada unos rufles que es del mega crunch unos doritos de la marca diablo o de sabor diablo y también estos otros rufles del mega crunch unos chetos del nacho otros doritos del diablo sabor diablo y esta bolsa que es un poquito más grande que es del extra flaming hot y unas palomitas de la minis de actú otro sobrecito de voilá y también este paquetito de salchichas de pavo que es de la marca Peri contiene 20 piezas unas galletitas de estas de canelita que es de la presentación de la tienda de estas fueron varias porque fueron del día que hice el pie de limón con kiwi que por ahí está en el video en la lista de reproducción de recetas de cocina y también estas ricanelas que son de gameza que también son súper deliciosas y miren estas tortillas de harina que es de la marca de la empresa o no sé que se llama Misión y que contiene 10 piezas también es muy buena esa tortilla realmente y son de harina de trigo también este paquetito de o bolsita ya porque ya no es paquetito de galletas delicia de gameza y unas tortillas de esta de la Tortielli pero son tortillas de harina y pues también me terminé esta bolsita de imitación de queso mozzarella que era de 400 gramos y pues este lo compré en Walmart aunque por allí dice que ahorrera y también otra paquetito de esta que es de hamburguesas de pollo que son de las empanizadas que me encanta para hacer las hamburguesas y esta otra que son palomitas de pollo que son las como bolitas que también son empanizadas y pues ya tú haces tu dip y puedes ya armar una comida salir ese día y ya es decir ya la libré y un paquetito de pan bimbo tostado del clásico que este también nos encanta para el desayuno y unos sobrecitos de sopa del honor en esta ocasión es el de fideos con chile y limón de coditos y por aquí les muestro y este otro sobrecito de atún que es de marina azul que es el que les digo que viene así en bolsita y trae su cucharita y ya trae lo que es el grano del elote y esta otra sopa también de la marca NOR que es de estrellitas y esta es bien práctica porque ya solo pones el agua a hervir y lo vacías lo tapas lo dejas ahí un par de minutos y pues te rende cuatro porciones y ya también ya hiciste una sopita ahí para las flojas que luego no tenemos tiempo y una botellita de esta agua de la Bonafont que es de la de litro y pues ya para terminar lo que es este aceite del el que es de canola que también sale muy bueno no desprende olores ni nada y está excelente también para cocinar es económico y pues esto sería todo mi basurero espero que les haya haber gustado me dejen su dedito arriba y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Suscríbete!